Habana 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 ¿Qué es el escritorio? Era como el guardián del tesoro. Ahí se encontraba el centón epistolario, hoy en gran medida publicado. Pero este libro que tomo ahora del archivo es un libro muy importante para mí y para el Museo de la Ciudad de La Habana. Este libro relata cómo el sábado 23 de agosto de 1969 se cumplía 80 años del natalicio de Emilio Roy. En este libro se levanta un acta y se usa por última vez el sello del Museo de la Ciudad de La Habana bajo la dirección del doctor Roy de Leosarrín y se coloca el primer sello de la continuidad. El doctor Emilio Roy, desde muy joven, se distinguió por sus notables trabajos históricos y periodísticos. El 19 de julio de 1935 fue designado historiador de la Ciudad de La Habana. Por su propia iniciativa se creó la oficina del historiador un año más tarde, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte, el 8 de agosto de 1964. Emilio Roy es una de las figuras más sobresalientes de la intelectualidad cubana del pasado siglo XX. De él nos llega el legado de una vida consagrada a la ciudad y la nación, por su notable contribución en el campo de las investigaciones, la difusión de la historia y por su incansable trabajo para la fundación y desarrollo de la oficina del historiador y el Museo de la Ciudad de La Habana. Qué importante es para las instituciones, aún las mayores, qué importante es para el orden jurídico, para la base de la sociedad que cita el antecedente, la piedra angular y el sentido de la continuidad. Continuar es seguir un camino trazado o simple y sencillamente es, como dijo el poeta, crear caminos andando, hacer camino al andar. Y teníamos aquí las dos posibilidades, la de seguir la obra trazada por Emilito, que la hemos continuado, y también la de trazar un propio camino. Lo hemos hecho. Pero esta acta se suscribe en presencia de María, la viuda. Cuando habían pasado unos pocos años, el Dr. Roy murió en agosto de 1964 y nos estamos reuniendo aquí en agosto de 1969, que es decir, han pasado muy pocos años. María ha sido la guardiana solitaria de la oficina en la Plaza Bratedral, de las piezas y objetos del museo y también de los papeles. Al poder de convocatoria de María Benítez, la viuda de Roy, en el año 1969, se reagruparon los antiguos amigos y colaboradores para continuar la obra emprendida. Acudieron a la cita ilustres personalidades de las ciencias, intelectuales de las letras y de la historia, para llevar adelante el Museo de la Ciudad de la Habana, el mayor sueño de Emilio Roy. Roy había tenido en vida el don para reunir a los amigos, porque fue comprensivo con aquellos que, teniendo una posición diferente en el análisis, podían no coincidir con él. Luego de su muerte, el mejor tributo era continuar y hacer realidad la obra de su vida. El palacio estaba vacío. En noviembre de 1967, se habían marchado los 509 trabajadores y el presidente del gobierno habían abandonado la antigua sede, que desde 1791 había significado el símbolo de la ciudad misma. Me apresuré a registrar todos los rincones y a encontrar en uno de ellos, en lo que era el Departamento de Conservación y Mantenimiento del Edificio, un paquete bien cerrado que nadie había abierto todavía. Cuando rompí aquel paquete, aquel bulto, contenía una lápida de bronce que ponía el punto final de la historia y que era la lápida que el doctor Emilito había mandado hacer y a fundir para colocar en la fachada del capitán general si es que lograba su sueño de que este edificio se convirtiese en el Museo de la Ciudad de La Habana. Fue como una premonición de él y también mi premonición. Abrimos el paquete y ya fue decidido que esta señal era como un astro pasando sobre el cielo, debíamos abandonar el Palacio Lombillo en la Plaza de la Catedral y volver al punto de partida. Aquel lugar en que en los años 1936 y 1937 Emilito había concedido la oficina del historiador y que en 1941 y 1942 había hecho nacer el Museo de la Ciudad de La Habana. El Palacio de los Capitanes Generales fue centro del poder político de la isla durante la colonia y en las primeras décadas de la República cuando desempeñó como palacio presidencial y sirvió de sede al ayuntamiento de la ciudad quedando esta última institución ocupando su recinto desde 1920 a la década de los 60's. El doctor Roy, quien estaba al frente de la oficina del historiador desde 1938 fundó aquí el Museo de la Ciudad tres años más tarde. Ante la oposición de quienes se negaron resueltamente a utilizar el edificio para tal función se trasladó hacia el Palacio de Lombillo en la Plaza de la Catedral donde estableció su oficina. Después del triunfo de la revolución se retoma su empeño a partir de entonces comenzaron las labores de restauración del edificio con el apoyo de diversas entidades científicas y del Estado. Poco después se reagruparon los primeros objetos se fueron formando las valiosas colecciones y abrieron las primeras salas. Entonces ocurrió lo que esperábamos. El 23 de agosto María realizó la convocatoria y entraron por la puerta de este salón los amigos de Milito. ¿Quiénes eran los amigos en ese momento sobrevivientes, los más viejos? En primer lugar el doctor Guy Galbó venerable ya en sus ochenta y tantos años historiador del escudo, la bandera y los atributos nacionales. Venían también Hortensia Pichardo y Fernando Portuondo historiadores de Cuba, de la bandera y particularmente de la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes. Estaba también Sara y Salgué con su esposo Salvador Masí que escribirían bellas palabras en este libro de actas. Y también estaba presente José Luciano Franco el gran historiador del Caribe biógrafo de Antonio Maceo entre los clásicos amigo personal y compañero de Milito en sus largos viajes por Hispanoamérica lógicamente María y los empleados de la oficina que vivían quiere decir Victoria Vallespinosa su bibliotecaria Gladys su joven asistente yamanuense estaba también muy cerca de nosotros Alfredo Sayas hijo del expresidente de la república fue su corrector fue la persona que conservaba la memoria de todas las citas era su referencista y lo fue mío con admirable lealtad como lo fue de Milito durante muchos años. Estaba también su fotógrafo Benjamín Castillo era muy importante en esta historia porque era de las personas a quien Milito podía acudir para realizar las ilustraciones de sus libros y desde luego el gran pintor académico Enrique Carabia siempre solicitado para pintar todos los retratos en este caso y este día le encargamos el último y hermoso retrato de Milito que poco después nos trajo. ¿Qué pasó aquel día? María informó a las personas que estaban allí reunidas de que había llegado el momento de dar continuidad a la obra de Milito que no era posible imaginar que todo había terminado aquel día de agosto de 1964 y que estaba dispuesta a ella a apoyar el esfuerzo de aquel pequeño grupo de sobrevivientes de la oficina y desde luego mi propio esfuerzo era entonces muy joven en 1969 tenía además esa ilusión por hacer y por crear eran los tiempos yo creo tremendos de la revolución porque se acababa de conmemorar el primer centenario del grito de Carlos Manuel de Céspedes el primer centenario del 10 de octubre esto marcó para siempre el destino de nuestra propia obra en aquel momento quedó estampado en tinta para la historia el destino del emblemático edificio de la plaza de armas el museo de la ciudad de la Habana es asombroso lo que puede una voluntad revolucionaria al servicio de la cultura tal la obra de restauración de esta joya de la arquitectura colonial y el montaje del museo de Emilito en el edificio que él soñó verlo ubicado sea reconocido a Eusebio Leal y sus abnegados colaboradores el mérito ya perpetuo de estos logros escribió la doctora Hortencia Pichardo por su parte Salvador Masid Sara y Salgué y otros amigos dejaron constancia de su reconocimiento y homenaje de admiración y de respeto a Emilio Roy de Leucherin que como patriota puso el amor a Cuba por encima de todas las cosas que como amigo fue el más leal y sincero de todos los amigos y que como hombre fue bueno y generoso con los hombres y reconocimiento a Eusebio Leal y a sus colaboradores que han desarrollado en este museo la simiente plantada por Emilito ahora evoquemos aquel momento en el instante final se coloca por última vez el sello de la oficina y se coloca el sello del museo y se sientan las bases de la oficina nueva al concluir se dice por último de dictar todo cuanto se ha hecho y cuanto se ha de hacer a la nación cubana nuestra madre amantísima hoy cuando evocamos los amigos pienso en los que no pudieron llegar aquel día recuerdo mi visita a don Manuel Isidro Méndez que ya no podía venir a estar con nosotros pienso en César Rodríguez Espósito el historiador de las ciencias médicas al que también acudí y tuve todo su apoyo como del médico del doctor Roy de Milito el doctor José López Sánchez que me dio testimonios extraordinariamente valiosos sobre todo de los últimos años de su vida cuando perdió su voz y con una voluntad de hierro volvió nuevamente no ya a musitar palabras sino a transmitir a sus colaboradores esa fe en el futuro que caracterizó al hombre que vestido de blanco caminaba por la plaza de la catedral hacia la calle Tejadillo y que regresa siempre misteriosamente a este sitio siempre hay una lámpara encendida y de cuando en cuando aunque ya no estén me acuerdo y converso con esos amigos que formaron parte de su historia y de la nuestra entre los numerosos amigos de Roy descollaron hombres de pensamiento y sabiduría como Antonio Núñez Jiménez con su grupo espeleológico grandes arqueólogos que resaltaban la importancia de esta disciplina para el estudio de la historia de nuestra isla a quienes Emilito apoyó pero los amigos más próximos eran los que se reunían cada semana para realizar las tertulias que vieron exaltarse los ánimos de estos apasionados intelectuales altercados vehementes que terminaron siempre con un apretado abrazo compartiendo un café o un licor en emblemáticos lugares de nuestra antigua ciudad el café París en la terraza del hotel Ambos Mundos en el restaurante Lafayette caminando la calle Obispo la del Tejadillo donde vivió y murió Emilio Roig calles centenarias y vetustas paredes testigos son mudos de esta historia Los amigos son importantes lo fueron ayer y lo son hoy ellos se sentaron en estas sillas que provienen de la Casa de María y que fueron del despacho de Milito del despacho histórico de aquel alto sitio donde se reunieron tantas veces los intelectuales a donde llevó a Ramón María del Valle en clan a donde recibió a Lorca a donde en conversaciones inacabables trató de forjar un poco su visión de una Cuba futura vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal es hombre sueño viejo niño la Habana es su carrusel en donde giran los misterios de una ciudad que desnude el esqueleto cada amanecer y sueña campanas portales con alas y alza los brazos divinos al sol que saca la luz viejas cicatrices de muros y adoquines que al final son como espejos huellas huellas reflejos de un sentimiento leal del tiempo y sueña campanas portales portales con alas y alza los brazos divinos al sol que saca la luz viejas cicatrices de muros y adoquines que al final son como espejos huellas reflejos de un sentimiento leal al tiempo con o o o o o No.